Llevamos tres meses cerrados, llevamos cuatro meses trazados, debemos dedos, debemos bancos, y aquí trabajan familias. Déjame hablar, por favor, déjame hablar. Yo no dejé hablar. Ahora tengo un poquito de respeto a Ale, déjame hablar a mí. A mí me amenazaste. Llevamos mucho tiempo cerrado aquí, señor. Llevamos mucho tiempo aquí cerrado, señor. Ya guardamos tres meses de contingencia. No es justo, señor. ¿Por qué se cobró que hasta la lana, por favor? Señor. Y cobrase la nariz también, por favor. Oye, caballero, por favor, déjame un poco de consideración. No pueden hacer eso, señor. Ya lo hicimos, ya guardamos las medidas de seguridad. Y venir a cerrar, eso es tan injusto, señor. Les voy a decir por qué no las han guardado. Porque si ustedes hubieran guardado las medidas de seguridad, las guardamos, sí las guardamos. Y seguirnos en semáforo amarillo, señor. Y seguimos en semáforo amarillo. Nosotros las guardamos, si no sabes a mí no hables. ¿Y a qué sale la gente? Porque estamos indignados, caballero. La gente sale de su casa a comprar, si está cerrado no sale. Sí, pero si no hay un ordenador. ¿Fue el supervisor? Fue uno de protección civil. Era uno de los trabajadores. Sí, trabajador que se la daba. Se presentó. ¿Era de protección civil o algo así? No, nada más llegó directo y se paró. ¿Con maltrato? Este, psicológico, mental, sí. 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 ¿Y qué le decía? ¿Por qué le decía que tenía...? Amenazaba, me amenazaba. Que por mi culpa la gente se está muriendo. Así me dijo. ¿Qué es lo que vende usted? Calzado. ¿Aquí en esta calle? En la calle de Constitución. ¿Con medidas preventivas? Con medidas preventivas. Su gel, su listón, su tapete sanizante, todo lo que conlleva la seguridad, la sana distancia. ¿Y fue por esa razón por la que se están manifestando ahorita? Sí, porque llegaron groseros, pero potentemente. Y pues uno está trabajando, sacando gastos, deudas. A ellos no les importa si pagamos renta, no les importan los sueldos, no les importa nada. Y aquí nos vamos todos al Palacio Municipal a hacer una queja. Pero no me les digo una cosa. Usted está condenando a muchas familias a la muerte. Está condenando a muchas familias que no tengan trabajo. Está condenando a matar al pueblo. Nosotros somos el motor que paga impuestos. Somos el motor que paga tus sueldos. El tuyo, cuando amenazaste. Que venga con prepotencia a decirme, te voy a cerrar. Oiga, señor. Estoy pidiendo, por favor, que cierre sus puertas hasta que el semáforo se... Licenciada, a mí me amenazó. Soy diabético, soy enfermo, soy hipertenso. Y se me hace injusto, señor. Ya cerramos un mes, señor. Ya cerramos dos meses. Y seguí encierrando. Oye, yo llevo 40 mil pesos de 30, llevo deudas, llevo sueldos, llevo empleados. Se me hace injusto lo que usted está haciendo, joven. No es justo, señor. Y de aquí pasamos los directos. No, no es justo. No, y a reportarlo. A mí me amenazó desde que a los 17 años. Por eso está donde está. Porque le ha echado muchas ganas, lo amenazaste. Cuatro personas muy prepotentes que llegaron. Tienes 24 horas para cerrar. Si no cierras, mañana vengo y te clausuro. Y una clausura vale sobre 60 mil pesos. Díganme a mí si un comercio que ya viene años atrás perdiendo y perdiendo y perdiendo. Va a poder todavía sobrevivir y sustentar todavía 50 mil de multa. O una de dos. O nos desaparecen. Ya de plano. O nos dejan trabajar. Y no soy yo. Somos todo el pueblo que ya está indignado, señorita. Yo se me hace una pregunta tan tonta. Oye, y está justo lo que le están diciendo. Es algo inusual, señorita. Oye, si eso no lo ponen a la luz, vamos a ir con el gobernador, vamos a ir con el presidente, con quien tengamos que ir y que nos deje trabajar. No somos larrateros, no somos asaltantes. Mantenidos tampoco. Pero oigan, es injusto que alguien que es un ambulante, que no paga derechos, que no paga impuestos, a él no le dicen nada. Pero nosotros que somos comercio, que pagamos seguro social y muchos impuestos, nos traten como delincuentes, como ladrones. Y todavía se dan el lujo de humillarnos, llevando años y años trabajando. Eso es algo injusto, señorita, por favor.